Bienvenidos a un nuevo video de Mine Creaciones Antes de comenzar el video te quiero invitar a que te suscribas y actives la campanita si no lo has hecho Bueno comencemos Bienvenidos a un nuevo video de Mine Creaciones El dia de hoy como vieron en el titulo del video Estamos aqui en un nuevo capitulo de Nuestra serie Supervencia en el mundo plano Aqui vamos metiéndonos al mundo Yo lo voy a estar grabando para que vean que no estoy jugando en otros... Bueno que ya estaba jugando y empece a grabar desde ahi Y la fecha la tiene de la ultima vez que jugue El video lo subo un poco despues pero no pasa mas de una semana Y bueno ya no recuerdo que es lo que estamos haciendo Deja decirle un poquito de volumen Y pues... Nuestro cofre creo que estaba aqui Que sigue con un problema En las bolas de slime las dejamos aca Y pues como les digo no recuerdo que es lo que estabamos haciendo Bueno yo voy a juntar aqui este brote Y pues... 1,2,3,4... Aqui... Quiero invitarte a que te suscribas y actives la campanita Para que no te pierdan uno de los videos que estan por venir No se si... Has estado viendo esta serie de supervivencia o si acabas como de llegar Por ahi... Pues estuvimos haciendo varias cosas en los capítulos pasados Entonces pues... Ve a ver si esto no lo has visto Para que... No te pierdas con lo que... Con lo que llevamos por aqui No se si el link dejarlo aqui... Bueno el link de las partes anteriores dejarlos en la descripcion del video O dejaria aqui al final La parte anterior Y pues aqui ya nos alcanzamos para una... Cama café Creo que vamos a seguir... Terminando nuestra casa Vamos a dejar la lana por aqui Y pues los brotes igual O lo voy a plantar mejor Algo a mi ojo No se que tanto se escuche mi voz Estoy pues... Hablando un poco... Quedito se podría decir un poco bajo Con poco volumen Porque... Es muy temprano y no quiero despertar aqui... A mi familia Entonces por eso estoy hablando asi... Un poco bajito Y yo no recuerdo lo que estaria este aldeano Y... Nada interesante Estas bolas de slime No se que es lo que voy a hacer con tantas Vamos a hacer bloques para que ocupe menos espacio Y bien ese crafteo esta aqui Como se hacen los bloques? Como se hacen los bloques? Como se hacen los bloques? Ay ya me acordé No me acordaba Uff... Asi... Ah bueno aqui hicies uno por uno Pensé que los podia hacer de otra forma Ah bueno aqui hicies uno por uno No se si quedarme despierto durante la noche Bueno no eran muchas bolas Quedaron poquitas Vamos a poner aqui la arena Esto lo vamos a estar ocupando Esto lo vamos a estar ocupando Y... Tengo un hilo Vamos a preparar yo creo ya nuestra tierra Bueno nuestras semillas Para nuestros cultivos Me parece que yo tenia Semillas de... De trigo No las veo Bueno vamos a dormir Bueno vamos a dormir Y ahorita continuaríamos Yo creo construyendo nuestra casa Dándole un poco de decoraciones Espero que llueva Yo voy por la araña No me interesan los creepers Uy un enderman No se si matarlo o no Bueno no se si... Cuantas veces me va a matar Antes de que... Yo lo mate a el Y el creeper viene por aca Ahi no la tiene Bueno me meto este slime Y tenemos mas tierra que... Pues... Tenemos mucha Aquí... Acá esta... Otro creeper Con un slime un poquito mas grande Voy a... Evitar correr Porque me da hambre Y... No tengo comida Bueno... Ahí esta... Terminamos con... Los monstruos... Y... Ya me alcanza para... Una caña de pescar... Creo que es algo que queria hacer... Igual que mi arco... Bueno... Que buen ojo tengo... Si alcanza a ver estos dos huesos... Y pues... Me voy a morir de hambre... Ya... Ya... Ya no los junte... Y nos alcanza para otros dos bloques de... No... Sigo pensando que se hacen con cuatro bolas... Tenemos mas huesos... Tenemos... Pólvora... Más tierra... No se si hacer el primer... La caña de pescar... O el arco... Yo creo que es mas... Importante la caña... Eh... Me va a servir mas... No recuerdo si queria... Para algo mas... Esa madera... Pero... Que estoy intentando hacer... No se ni que quiero hacer... Me hice un botón... Muy bueno... Vamos a aprovechar de un algo... Y... Como se hacían los vallas... Lo que quiero hacer... Pero no se como se hacen... Ah bueno... Muy fácil... Si... Yo creo que con esto me alcanza... Ponemos eso por ahi... Asi... Ese slime... Grande... Bueno... Vamos a matarlos con el puño... Porque... No quiero acabarme mi espada... Ya me acabé mi madera... Entonces... Y hay otro grande... Me van a mirarse... Porque aparecen muchos... Los dos... Y alcanza.... Ah... Sacamos mi espada... y tenemos bolas de sobra no sé qué hacer en estos momentos quise grabar un capítulo más pero no sé qué hacer las vallas las hice para hacer unas ventanas un poco diferentes no sé si dejar que ésta sea mi casa o mudarme o hacerla ahí pero un poco más grande no sé qué es lo que intento hacer vamos a hacer una casa por aquí no se cansan estos slimes y yo no quiero que aparezcan quiero que aparezcan monstruos pero no slimes los slimes no me gustan me fastidian mucho y bueno como les decía no quiero despertar aquí a mi familia es muy temprano entonces pues sigo al fuerza no estoy hablando mucho vamos a hacer algo un poquito diferente este es un tipo de casa que ya les había enseñado a hacer y me voy a morir voy a buscar algo que comer y no ha llovido para que se junte nuestra agua no tengo brotes de y no tengo nada que comer no tengo carne no tengo horno como le puedo hacer necesito un horno vamos a comer este pan y esto lo vamos a ocupar que según lo que recuerdo teníamos algunos este algunas semillas de trigo pero al parecer no tenemos ninguna más entonces pues vamos a juntar y esto hacemos dientes de bien para los conejos cuando se acerquen y creo que ya me vino muy bien con las semillas que sacamos tengo unas florecitas de decoración y necesito cosas que comer el hueso ya lo dejo por aquí dejamos ese polvo esto lo juntamos y nos lo aventamos las vallas las voy a ocupar lo que lo dejamos por acá las bolitas igual esta madera me sobró yo creo que lo voy a hacer en palos y los padres los colocamos aquí la madera acá las vallas las vamos a ocupar las flores las vamos a dejar por aquí dejamos eso acá y necesito que comer algo no quiero comerme esas manzanas necesito que ya llueva y yo creo vamos a comer pues carne el hilo hay que dejarlo y se acabó nuestra carne no recuerdo cuánto nos cuánto me tardé obteniéndola pero ya se acabó y los slimes no me dejan tranquilo quiero construir mi casa y no me dejan a parecer floreado por eso empecé a brincar hacia atrás no quería que pase eso pero si pasó y bueno dejen su like aquí en este video para que cargue pues la siguiente parte creo que ya aunque hay todavía varios slimes por ahí a ver si me alcanza lo matamos sin que nos haga nada bueno siempre y cuando sus otros slimes no los deje acá sobre nosotros está bien es luna nueva vamos a estar por aquí esto aquí es luna nueva por ahí dos puercos y estoy rodeado estoy totalmente rodeado me quedado será mejor aventarme por aquí espero que no se me ven un creeper por detrás y como les digo los slimes son muy fastidiosos me quedan por aquí unos vivos ahí hay una araña como no tengo espada voy a ir a dormir espero que ya el otro día llueva necesito que llueva nunca había querido que llueva así en minecraft siempre que llovía pues trataba de hacer que no llueva y ahora necesito que llueva y no llueve bueno creo que aquí voy a sacar suficiente carne de poderidad hay que tener cuidado con el esqueleto que no trae se pusieron de acuerdo al parecer en el esqueleto no traía arco pero me imagino que si me acercaba si me iba a disparar y yo necesito comida me la voy a pasar fastidiando toda la serie que quiero comida y pues acá no se murió nadie y había una araña por aquí ¿a dónde se metió? había una araña ahí la iba a matar no sé a dónde se metió pero aquí está otro slime fastidiando ya no me la aplicaron bueno no viene otro a defender ahora es que aparecí rodeado lo que me gusta de estos es que vamos a tener niveles muy fácil no hacen gran daño y pues dejan muchos niveles aunque también dejan muchas bolitas inservibles y yo sigo queriendo que llueva ¿por qué no llueve? van a sobrarme un poco de bolitas bueno una no sé no sé por qué no llueve necesito que llueva vamos a acomodar aquí y me parece haber oído una vaca ah pero que no creo que fueran las llamas pero necesito las cubetas vacías no las necesito con leche ahí está de caballo pues no sé que es lo que escuché como si fuera una vaca aquí me equivoqué esto no había que ponerlo y ahí viene otro slime para dar lata y creo que a la derecha viene otro se fue necesito que llueva me parece la nova yope dos tres y bajamos creo que así está bien porque vi este más grande lo vi más grande que los demás no sé por qué uno dos tres y bajamos uno dos tres y bajamos y ahora si nos va a hacer falta tierra uno dos tres y en el siguiente bajamos me hacen falta tres bloques por el momento o no lo hago con tierra no sé si quitar todo eso y hacerlo con madera o lo dejo así yo creo lo voy a dejar así entonces yo necesito esto lo tomo prestado en esta casa bueno esto que estoy haciendo aquí va a ser una casa el tutorial se llama cómo hacer una casa moderna en minecraft no recuerdo si sea así bueno si le puse así pero es una casa moderna en minecraft hecha de tierra ahí se ve bien por el momento y pues las vallas yo las quiero para hacer pues ventanas aunque aquí se ve muy bien con vidrio con panel de vidrio con las vallas no creo que se vea muy bien entonces yo creo voy a hacer un diseño algo diferente no sé si si lo si si ponerlo con vallas vamos a poner una a ver que tal se ve se ve no la destruyo y me muevo ver todo así mi casa bueno me voy a acostumbrar después aunque si ocupo bastante vallas por el momento por el momento yo creo voy a poner solamente las tres de arriba y las tres de de abajo para que no se puedan pasar los monstruos porque pues ahí no cabe más que una araña y creo y creo que así se ve pues bien no sé si bueno yo creo lo voy a bajar un bloque para para tener ahorita tierra para continuar como rodeando esto y para que no se vea así o sea que quede una ventana un poquito más chica se supone que debería de haber sacado seis vallas de allá quiere decir que se me quedaron dos por aquí yo creo si como les digo lo voy a estar bajando un bloque pero no sé si hacerlo fuera de cámara o no porque me espanto pensé que venía más lejos no sé como les digo si hacerlo fuera de cámara o no porque a la hora de que yo esté grabando pues el video pues va a ser aburrido bueno no creo que sean tan entretenidos estos videos aquí en el mundo plano es más entretenido en un mundo normal yo creo pero pues es lo que podemos hacer no sé por qué no sacas las juntas quedan pues algo cerca no quedan tan lejos entonces yo quito esto y pues básicamente es lo que estaremos haciendo bajar todo esto así y quedarme una ventana un poquito más chica a ver tengo otra idea ahí déjenme en los comentarios como quieren que haga mi casa van a ser como tres como les digo tres opciones ahorita quisiera que fuera con roble se ve mucho mejor algo así sería la opción uno la opción dos la opción tres pues sería así y se me acaba de cubrir otra aprovechando de que tengo un poquito de hojas serían cuatro opciones entonces pues déjenme aquí en los comentarios cual quieran que es de cual quieran que haga mi casa pues esta es parecida a la segunda opción ahí está la opción uno la opción dos la opción tres y la opción cuatro yo voy a dormir y espero que ahora si llueva quiero que llueva y porque no llueve vamos a cerrarle que no se meta si se metió se murió vamos a hacer otro bloque por aquí se destruyen muy fácil como que me acordaba que era más difícil de que se destruyan hay monstruos cerca por eso me estoy mudando por eso me estoy mudando para acá se supone que ya no debería de decirme que hay monstruos cerca porque en la parte anterior modificamos nuestra casa para que no diga eso y ya no lo decía bueno tenía que llegar un zombie para que el aldeano se fuera de aquí al parecer hay que se me llueve un slime una araña a ver si no se me escapa la de la noche pasada no supe donde quedó no viene bueno no me dejó nada por aquí se acaba de morir un zombie hay un burrito entonces pues creo que ahorita se ve mejor como les digo la opción 1 sería esta dejen ahí en los comentarios el 1 el 2 el 3 o el 4 esta es la 1 la 2 la 3 y la 4 lo estoy haciendo así para borrar un poco pues las vallas para no llenar todo con la valla o si quieren déjenlo ahí en los comentarios si quieren que llene todo con las vallas y pues yo creo si lo estaría haciendo sigue sin llover ya llegamos a la media hora del video y no puedo creer que en media hora no llueva ni un solo día aquí en Minecraft creo que creo que había desactivado la lluvia no creo que haya desactivado eso a ver no me aparece no me aparece el ciclo atmosférico es este nos activamos y lo activamos a ver si llueve el ciclo atmosférico es que llueva o que no llueva estaba activado no sé por qué no lluvia bueno mató uno pequeño y apareció uno grande yo necesito que esto se llene con agua y al parecer el zombie mató al ah no se tomó otra porción de invisibilidad yo creo es para que no lo vean pues los zombies y pues otra vez necesito que comer algo tendré que comer carne podrida no quiero comerme esas manzanas y pues básicamente de lo que me estaría alimentando van a ser pescados crudos porque nos vamos a dedicar a pescar por ahí y pues de zanahorias de algo de calabaza pues hay de diferentes cosas pero aún falta creo que algo para que vamos a tener eso y vamos a quitar unas enredaderas con esto es suficiente vamos a poner aquí hay que se multiplique entonces pues yo creo eso sería todo por esta parte nada más termino de comer ah bueno me pasó a lo primero que no quería que me pase bueno sabía que me iba a pasar pero nunca creí que en la primera carne podrida espero que ya se quite creo que la estoy regenerando a ver si me quedo parado un poquito bueno así quieto no me va a dar tanta hambre como si estuviera pues moviéndome por todos lados ya se va a terminar la poción me falta 2 1 0 bueno creo que está pues bien comer así así y pues como les digo eso sería todo por esta parte deja tu let para la siguiente parte y comenta aquí qué tipo de ventanas quieres que tenga en mi casa y pues eso sería todo y nos vemos en la próxima hasta pronto Gracias por ver el video.